Ella apenas es una niña y no sé lo que le pasa Aún no ha cumplido los quince y se siente ilusionada Yo no sé lo que me ha visto, que de mí está enamorada Yo nunca le he dicho nada, no le ha mirado a los ojos Ella dice que soy todo, que después de mí no hay nada Pide que la bese, pide que la bese Quiere que la abrace, quiere que la abrace Dice que soy tonto porque estoy pendiente De comentarios que inventa la gente Pide que la bese, pide que la bese Quiere que la abrace, quiere que la abrace Que olvide a mi novia aunque sea un instante Va a tener conmigo el más bello romance Para nuestras fans, por amor a Cherendín Aguante el departamento San Martín Me invita a ir a su casa o a pasear por todos lados Con su pintura ella ha manchado mi camisa Son estrategias pa' que en mi casa se note Yo la perdono porque es inocente y linda Pide que la bese, pide que la bese Quiere que la abrace, quiere que la abrace Que olvide a mi novia aunque sea un instante Va a tener conmigo el más bello romance Pide que la bese, pide que la bese Quiere que la abrace, quiere que la abrace Que olvide a mi novia aunque sea un instante Va a tener conmigo el más bello romance Música 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 Música